Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Lo concreto que tenemos es que ayer, cerca de las 22.30 aproximadamente, varios menores fueron atendidos en principio en el Hospital Leva Perón de la ciudad de Barranqueras. Habían llegado en vehículos particulares con el fin de ser atendidos porque estaban descompuestos. Así los médicos lo atendieron y en principio diagnosticaron algún tipo de intoxicación con algún tipo de sustancia y en base a esa situación se le dio intervención también a lo que es la Fiscalía de Investigación Perón número 3, en este caso a cargo de la doctora Soto. En esta investigación también hubo menores que ingresaron y fueron atendidos por médicos del Hospital de Resistencia y se pudo determinar en base a declaraciones de los mayores que los acompañaron hasta brindar la asistencia médica que ellos estaban regresando hacia la ciudad de Saspeños. Ellos vinieron, un grupo de jóvenes, acompañados de adultos, a Margarita Belén, donde iban a hacer un retiro de lo que es la región adventista y que fueron algunos en vehículos particulares, otros en ómnibus y el ómnibus había descompuesto justamente en una estación de servicio que está ubicada allí por la ruta nacional 16 al kilómetro 11 y estaban aguardando para repararlo y ahí es cuando se produce la descompensación de varios, en total cuatro de los que tenemos registro. Y bueno, ahí fueron llevados. Ante esa circunstancia se le dio intervención a la Comisaría Octava porque esta estación de servicio se encuentra dentro de su jurisdicción donde ellos se habían descompensado. Bueno, se estaba aguardando a ver si de la parte de salud de eso se radica algún tipo de denuncia referente a la situación vivida. En síntesis, estos adolescentes después fueron dados de alta, recuperaron su compostura nuevamente y regresaron hacia la ciudad de Saspeña nuevamente junto a sus padres. Se habla de una intoxicación por drogas. ¿Esto está comprobado o se espera algún tipo de examen para saber si los chicos de menor edad consumieron drogas? No, eso se va a determinar seguramente a través de los exámenes que van a realizar, que harán realizado seguramente ahí los resultados que puedan llegar a obtener. Eso es lo concreto. No podemos aseverar de que efectivamente hayan estado consumiendo estupefacientes específicamente. Seguramente en base a algún estudio que se habrán hecho allí en la parte de salud se va a poder determinar específicamente cuál fue la sustancia o qué fue lo que le provocó esta descompensación. Lo que sí pudieron estabilizar allí los médicos entendiendo de que justamente ellos deben saber cuál habrá sido el medicamento que le dieron para poder no ser... ¿Están dados de alta los chicos? Sí, están dados de alta y se fueron, no sé, regresaron hacia Saspeña. La fiscal, ¿qué le ha hecho a usted como agente de ayudantes de ellos para continuar con la investigación? Bueno, la fiscal está guardando los distintos informes que se va seguramente a suministrar, como si también alguien hace algún tipo de denuncia y demás. ¿Ahora no hay denuncia? Hasta ahora no tenemos que haya alguien realizado algún tipo de denuncia. Eso es justamente lo que la fiscal estaba recabando esa información y seguramente esperando que una vez que se le han elevado el correspondiente expediente iniciado por la policía van a poder continuar a ver, indagar en más a lo que tiene que ver con esta situación en particular. ¿Se llamó a declaración a alguien a los que estaban a cargo de los chicos, a los chicos mismos? ¿Alguien declaró ante la policía o la justicia? Todavía no tenemos esa información. Seguramente tienen identificados quiénes son las personas por parte de la policía y se está guardando lo que dispone la fiscal una vez que ella cuente en el expediente en sus manos y ver si alguien del área de salud también va a hacer algún tipo de denuncia. ¿Se podría hacer de oficio la denuncia de la gente de salud pública teniendo en cuenta que eran menores de edad y que serían intoxicados por estos pacientes? Sí, sí, eso se puede, digamos. ¿Podría configurar un relito si algún mayor proporcionara ese tipo de sustancias? Sí, hay muchas cuestiones que hay que entender en base a las cuestiones sí, pero sí, digamos, un hecho, digamos, si depende de las características. Primero que nada, si es algún tipo de sustancia llamado estupefaciente o qué fue específicamente lo que pudo haber provocado la descompostura. Son muchos ítems que hay que tener previamente para poder, digamos, llegar a imputar algún tipo de delito o ver si han cometido algún tipo de falta. Por eso son muchas cuestiones minuciosas que el fiscal, en este caso la doctora Soto, va a tener que verificar y establecer. Para eso tiene que contar con los informes y determinar qué fue. Seguramente los médicos deben saber qué fue lo que le habrá pasado, qué medicamento o cómo llegaron a esa situación de descomponerse. Esta actividad que ellos estaban haciendo, como una especie de retiro religioso, ¿tenía que pasar el día o pasaban un fin de semana? ¿Cómo era? No, lo que tenemos entendido es que llegaron el día viernes y ayer lunes estaban ya regresando después de varios días de estar, no es cierto, haciendo estas actividades y ya la situación se vivió al momento de estar regresando ya como para yéndose para la ciudad de Sáenz Pérez. Únicamente cuatro chicos fueron, cuatro menores son los que tuvieron que ser asistidos. ¿No hubo otros chicos con ningún tipo de inconveniente en su salud? Por lo menos en relación a esa situación solamente estos cuatro adolescentes entre 12, 13 y 14.